Los cuerpos de los siete salvadoreños muertos en un incendio desatado en un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez llegaron vía terrestre a El Salvador. El gobierno informó que ya fueron entregados a sus familiares y aseguró que han pedido una investigación exhaustiva de la tragedia. Nuestro país busca un esclarecimiento de los hechos, por lo cual hemos sostenido reuniones claves y pusimos a la disposición también que nuestros sobrevivientes pudiesen formar parte de la carpeta de investigación. El gobierno señaló que por respeto a las víctimas y sus familiares no revelará la identidad de los fallecidos pero sí dio detalles sobre la situación de salud de los otros cinco salvadoreños afectados por el incendio. Gracias a Dios, de estas cinco personas, tres ya están de alta y dos se encuentran en estado reservado, todavía ingresadas en los hospitales. Organizaciones defensoras de los derechos humanos señalan que la tragedia ocurrida con estos migrantes pone sobre la mesa la necesidad de atender las causas de la migración irregular. En realidad lo que nos preocupa es que justamente las condiciones de la expulsión del país se mantienen. De hecho, los datos de las personas detenidas en frontera sur con Estados Unidos e incluso los datos de personas retornadas no han variado de manera tan grande en comparación de los años anteriores. De acuerdo al gobierno salvadoreño, las edades de las víctimas oscilan entre los 35 y 40 años. La administración informó que tres salvadoreñas sobrevivieron al incendio y continuaron su camino hacia Estados Unidos. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador.